No obstante, la chica dorada no se detuvo y avanzó más rápido entre jaloneos y preguntas de los periodistas, que la cantante de amor de mujer esquivó e ignoró por completo. De hecho la cantante le dio un golpe a uno de sus guardaespaldas para que apresurara el paso mientras la cuidaba. Sin decir ni una sola palabra la ex Timbiriche abordó su camioneta y se arrinconó en posición fetal para no ser captada por la lente de las cámaras. Esta actitud de la intérprete fue muy criticada y alimentó las versiones que apuntan a que Paulina se da sus grandes aires de diva. Ante ello, fue Susana Zabaleta quien envió un consejo a Pau, pidiéndole respeto para los reporteros y disposición para responder sus preguntas. Quien también reaccionó al desplante de la cantante del último adiós fue Maribel Guardia, quien hasta aseguró que a Paulina le hacían falta unas clases de diplomacia ante la prensa. Y es que la actriz costarricense fue cuestionada por el suceso y destacó la importancia de que los famosos sostengan una relación cordial y cercana con los reporteros. Para ejemplo de ello mencionó a la recién fallecida Carmen Salinas, quien siempre se caracterizó por su trato cercano con la prensa. ¡Ay, Dios! No tengo nada que opinar al respecto, pero si algo le aprendí mucho a Carmen Salinas, era siempre como se dirigía con la prensa, siempre con respeto, expresó. La ex-reina de belleza comparó la relación de los artistas con la prensa con un matrimonio a veces mal ha venido, a veces bien ha venido, pero nos necesitamos unos a otros. Y de este modo explicó por qué algunos famosos muestran rechazo a los reporteros. Lo que pasa es que luego editan las entrevistas, y hay gente que la agarra contra los reporteros, pero ustedes en su labor está el preguntar y nosotros contestar. Si hay una pregunta que no te gusta pues la eludes o la respondes, no sé, te puedes defender y es importante, recalcó la también cantante. Finalmente, ante la pregunta de que si a Paulina Rubio le hacen falta unas clases de trato hacia la prensa, Maribel Guardia respondió entre risas, la verdad, sí, sí, sí. De inmediato, dicha respuesta fue tomada como una especie de venganza por parte de la famosa protagonista de la telenovela Prisionera de Amor, quien se sabe que tiene una enemistad con Paulina desde hace algunos años. Se ha dicho que el problema entre ambas famosas comenzó cuando se rumoró que Maribel Guardia salía con el padrastro de Paulina Rubio, el empresario Carlos Vasallo, cuando él aún estaba casado con la madre de la chica dorada, la actriz Susana Dos Amantes. Años después, en 2009, cuando Maribel era una de las conductoras titulares del programa de revista Muévete fue ignorada totalmente por la intérprete cuando asistió al foro de Televisa como invitada y se negó a ser entrevistada por ella. El desplante fue transmitido al aire, y el público del programa condenó la actitud de Paulina, quien por entonces ya tenía fama de diva. Por su parte, la expareja de Colate no aclaró la situación y dejó que el suceso alimentara los rumores de su actitud prepotente. Algo similar ocurrió hace unas semanas, cuando Paulina acudió al programa Hoy a promocionar su música. La cantante fue señalada por presuntamente haber ignorado a Andrea Legarreta, hoy esposa de quien fuera su novio de juventud, Eric Rubin.